¡Otro! ¿Y tú, cómo te llamas? Alejandro. ¿Aún dices algo? Oh, sí, señor. ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! ¡Llévenlo! ¡No está hecho! ¡Por favor! ¡Yo no quiero ser un burro! ¡No quiero ser aquí! ¡Se han divertido los niños! ¡Ahora que paguen! ¡Niño! ¡De manera que... ¡Pinato! ¡Ja! ¡El insecto habla! ¡Como si algo malo nos fuera a pasar! ¡Conciencia! ¡El loco! ¿De dónde saca eso? ¡Así nunca serás un niño de verdad! ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¡Lo paredes! ¡Eh! ¡Te ríes como un burro! ¿Eso lo hice yo? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me han traicionado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Me han engareado! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Llama al insecto! ¡Llama a todos! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Ojalá llegue el tiempo. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Pinocho! ¡Petito! ¡Petito grillo! ¡Rápido, Pino! ¡Los niños! ¡Todos! ¡Se han vuelto burros! También tú. ¡Vámonos! ¡Antes que te pongas peor! ¡Pinocho! ¡Es el único camino! ¡Rápido! ¡Antes que lo vean! ¡Hay que saltar!